Riot Games ha revelado la nueva temática de las nuevas skins La Ilusión 2023. Esta temática vendrá acompañada de 7 skins, de las cuales una es prestigiosa y me parece genial. Y tal como parece, este set de skins está claramente inspirado en la cultura mexicana, especialmente en la tradición del Día de Muertos. Personalmente me encanta y yo no soy de México, pero ya hacía falta algo de aire fresco para las skins. Estoy harto de skins haciendo propaganda china cada 2 o 3 parches con temáticas basadas en la cultura china. Y ver una temática diferente y tan genial personalmente me encanta. Así que buenas buenas, soy Aistar74 y el día de hoy vamos a ver las skins La Ilusión 2023. Incluso han decidido dejar el nombre en español para las skins en inglés. Que bonito detalle de parte de Riot, así que sin más preámbulo, comencemos. La Ilusión Renata Glask, skin épica de 1350 RP. Y solo debo decir que es bellísima, es una skin completamente fantástica. Me encanta y me duele saber que no voy a poder comprarla el día de salida. Pero volviendo a la skin, tiene una paleta de colores preciosa. Los efectos visuales son fantásticos, con velas, flores y colores muy bien logrados. Que le dan un toque increíble a la skin. Ese azul tan frío y fúnebre queda muy bien para la campeona y para la temática en general. Teniendo en cuenta que me encanta Renata Glask. Y ahora sacan esta skin tan guapa. Te perdono por todo Riot, excepto por lo del gacha de Jin. Por eso no te voy a perdonar nunca. La Ilusión Draven, skin épica de 1350 RP. Me gusta esta skin, me hubiese gustado aún más si Draven llevara un característico sombrero de mariachi. Aunque hubiera sido colgado en la espalda. Le hubiera dado ese toque genial al aspecto. Sin embargo, la skin está muy bien lograda. Apuestan por otra paleta de colores azul y fúnebre. Y la razón por la que estoy seguro que Draven es un mariachi. Es por sus geniales efectos visuales. Las marcas de su Q son guitarras. Al lanzar las hachas en sus diferentes habilidades. Si nos fijamos podemos ver notas musicales. Y el back no se queda para nada por detrás. Vemos a Draven baileando. Mientras escuchamos una característica guitarra de fondo. Llegamos al tema de los efectos sonoros. Las skins tienen efectos sonoros muy bien logrados y muy buenos en general. La Ilusión Six. Skin épica de 1350 RP. Aunque no soy de México. Conozco algunas cosas acerca de la festividad. Sin limitarme a lo enseñado en películas. La skin de Six es genial en muchísimos sentidos. Empezando por la paleta de colores y tonalidades oscuras. Que quedan bien como el resto de las skins. El modelo base hace referencia a una tradición del día de muertos. Las calaveritas de azúcar. Durante esta festividad se hacen dulces en forma de calaveras. Para honrar a los difuntos de la familia. La cabeza de Six en esta skin es literalmente una calaverita de azúcar. Sus básicos y su Q también son calaveritas de azúcar. Por otra parte la de el campeón son velas. La W parece un altar con flores a su alrededor. Y la ulti es una genial flor gigante que explota con decoraciones de calaveras. Dando como resultado una skin fabulosa. Creepy en unos aspectos pero que queda genial sobre el lienzo para el campeón que es Six. Por cierto si alguien que haya estado o que sea de México quiere agregar información en los comentarios. Estaré encantado de leerlo y fijarlo si es necesario. La ilusión Gnar. Skin épica de 1350 RP. No me creo la calidad de estas skins. Son fantásticas. En el caso de Gnar este hace alusión a los alebrijes. Que son criaturas de colores que se conforman de partes de diferentes animales. En el cine los alebrijes son tratados como los guías espirituales de los difuntos. No estoy seguro si realmente esto hace parte de las tradiciones del día de muertos. Sin embargo los albrijes son fundamentales en el arte mexicano. La skin de Gnar apuesta por una paleta de colores que es todo lo contrario. En el resto de skins que hemos visto hoy. Tonalidades apagadas y fúnebres. Se cambian en esta skin por tonalidades claras, vivas y muy calurosas. Posiblemente para hacer referencia a eso de los guías del mundo espiritual. El modelo base de la skin es bueno. No me parece que sea fantástico. Pero sin embargo lo que es genial es el resto de detalles que tiene la skin. La pasiva de la W es una flor. En los efectos visuales de las habilidades y animaciones vemos detalles muy bien logrados. Que le dan el toque a la skin haciendo que sea ultra genial. Pero mi apartado favorito de la misma es el apartado sonoro. Pues si nos fijamos bien cuando Gnar está a punto de transformarse. Se escucha una guitarra genial de fondo. A eso sumarle que los efectos sonoros de la Q suenan como si fuese alguien tocando cuerda. La ilusión Nidali. Skin épica de 1350 RP. Otra skin guapa que tiene bonitos efectos visuales. Un bonito modelo base y vemos como esta también opta por paleta de colores vivos y cálidos. La transformación de la ulti de Nidali hace alusión a los alebrijes también. Un bug bastante guapo que es Nidali frente a un altar dando super bien ese toque del día de muertos. Pero sin embargo me parece que pudo haber sido mejor skin. Si se hubieran arriesgado por colores más extravagantes para su versión de tigre o sea su ultimate. Y darle ese toque de alebrije que tanto necesitaba y que también le vendría. Pero supongo que no querían arriesgarse que llegase a confundirse a la campeona con otros efectos visuales del juego. La ilusión Kiyana. Skin épica de 1350 RP. Fíjate que adoro a Kiyana. Jugaría a Kiyana más seguido si no se me torcieran los dedos en el intento. Casi todas las skins de la Kiyis son oro puro. Están muy bien logradas y como es de esperarse esta skin no se queda para nada por detrás. Antes de ver la skin lo primero que vi fue el splasher en un twitter. En el twitter perdón. Mi primer pensamiento fue esto no es real. Es muy bonita para ser real. Esto 100% es un fanart. Mi sorpresa llegó cuando vi la temática y la skin. Así que solo debo decir una cosa. Te luciste Riot Games. Flores, calaveritas a sus efectos visuales, velas y muchos efectos que hacen juego con la paleta de colores de la campeona. Y la skin en general. Esta tan bien diseñada y le queda tan bien a la campeona que no tengo palabras para describir lo mucho que me gusta. Sin duda esta es una de mis skins favoritas del año. La ilusión Renata Glass. Edición prestigiosa. Skin mítica que costará 125 esencias míticas. Estamos frente a la mismísima Katrina. Bueno la Katrina moderna. Dejando de lado el origen de este popular personaje. Esta skin me parece bastante guapa. Aunque personalmente preferiría que se hubiera optado por una paleta de colores roja. Que fuera un poquito más tradicional. Sobre la paleta de colores dorada que tiene la skin actualmente. Sin embargo me parece que tiene detalles bonitos. Que dan una sensación totalmente diferente a la skin no prestigiosa de esta temática. Ya que recordemos que la skin de Renata opta por colores fríos y fúnebres. En esta edición prestigiosa apuestan por tonalidades doradas. Obviamente para que se mantenga esta línea de skins prestigiosas. Realmente me parece que le queda bastante bien a la campeona. Independientemente desde hace meses ya tengo 125 esencias míticas apartadas para esta skin. Y realmente me parece bellísima. ¿Qué temática tan guapa? Me parece un acierto de Riot Games a apostar por esta temática y lanzar skins tan bonitas. Todas las skins están geniales. Me gustan los efectos visuales. Los efectos sonoros. Las paletas de colores. Y en general tienen un nivel superior y muy genial. Estamos ante una gran temática para este año. Y espero que la podamos ver en años posteriores. Además tiene todo el toque. Pues recordemos que este mes estamos celebrando LOLcito por siempre. Que es el décimo aniversario de League of Legends en Latam. El día de lanzamiento previsto para las skins es el 27 de septiembre del 2023. Vendrán sin evento y te la rifaste Riot. Por cierto perdón por subir este video tan tarde. Quería haberlo subido la semana pasada pero he estado enfermo. Inclusive todavía tengo la voz un poquito quebrantada desde entonces. Así que si se escucha un poco mal el audio. Perdóneme realmente voy a estar intentando lo mejor posible para el próximo parche. Y para los videos que vengan después. Si quieres conocer los cambios del parche dale al video que te aparece en pantalla. Sin más que decir les habla Itar74. Dale like y suscríbete para más. Bye bye.